Un saludo a todo el mundo Hubo una pausa que él hizo por un tiempo Y a los 15 años la retomó Y volvió y se volvió a integrar Entonces a los 17 años Él se hizo mago profesional Trabajando en diferentes lugares E hizo un dúo con el mago Omar Ferrer Trabajando en centros nocturnos de La Habana De los mejores centros nocturnos de La Habana Estuvieron trabajando así bastante tiempo Hasta que Yoslan se hizo solista Y trabajó como solista Hizo su propio show Después de eso Estuvo trabajando unos 17 años En compañías de crucero Les doy un ejemplo de esas compañías La compañía El Costa El Alcalia El New Frontier El Alcalia Shipping Son varios de las compañías de crucero que él trabajó Y en estos momentos Bueno, como todos saben Se quedó en España El Lanzarote Y en estos momentos está trabajando sin parar Es una persona que trabaja constantemente Constantemente con su esposa Tienen un show muy lindo Si pueden ir a YouTube A ver los shows que tiene Son muy especiales Y desde ese tiempo está trabajando sin parar Excepto ahora que tuvimos este problema Pero bueno Sin más Les estoy presentando A Yoslan Rodríguez Un aplauso a todo el mundo Yoslan, ¿cómo estás? Hola a todos Buenas, René ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hablo a todos Y bienvenido Y gracias por conectarse a todos Gracias a ti A ver, Yoslan Pero espérate Antes de empezar esto Esto me gustó ¿Qué tienes alante de ti? Que veo tres cartitas ahí ¿Qué pasó ahí? Ah, tengo tres cartas Tengo tres cartas ¿Nos quieres mostrar algo? ¿Nos vas a regalar algo? Sí, vamos a comenzar Con un pequeñito número de magia Arriba Primero, repetir Agradecido a todos los que se han conectado A ti por la magnífica idea que has tenido De hablar un poco de la historia de la magia cubana De los magos cubanos Y para mí es un reto Es un reto esta noche El número 3 La entrevista número 3 Después de los dos fenómenos que has entrevistado Para mí es un reto Y vamos a ver cómo sale esto Así mismo es ¿Arriba? ¿Qué nos vas a mostrar? Llevo un día pensando ¿Qué número de magia hacer? Entonces escogí un número de magia Sencillo Que muchos lo conocerán Otros no Pero que después te comentaré Por qué lo escogí Lo escogí porque en este número de magia Represento todos los conceptos Que yo he llevado en la magia Durante toda mi carrera En mi número de solista En mi espectáculo unipersonal Y después te explico el porqué Entonces el número Lo conocerán más o menos todos Algunos sí, otros no Lo haré despacito Para que se pueda ver bien en la cámara Es una, dos y tres cartas La primera Una de corazón Que la coloco debajo Le digo Uno, dos, tres Sube Y sube Muy fácil La cogemos Y la colocamos debajo Le digo Uno, dos, tres Sube Y sube La tomamos Y la colocamos debajo Le digo Uno, dos, tres Sube Y sube Porque tenemos Uno Dos Y tres Hace de corazón Damos un golpecito Y la primera se convierte En una carta La segunda Y la otra Y la tercera En el Jocelyn Magic Jocelyn Magic Ese es tu logo Ese es tu logo Ese es tu logo Que bueno Que bueno Un aplauso para Jocelyn Un aplauso para Jocelyn Vamos a empezar Con el cuestionario De preguntas Que tengo Perfecto Jocelyn La mayoría de los magos Nos hemos enamorado De la magia A una edad muy temprana En este caso Yo sé A qué edad Tu Te chocó Te enganchó El bichito de la magia Puedes describirnos Ese primer encuentro Cuando tú estabas bien niño Con esa ilusión Y cómo logró Agarrarte A ver Empecemos Desde el principio A principio Yo empecé La magia A los siete años Como bien tú dijiste Ilusión Por la magia No tenía ninguna Siete años Si te digo que sí Que estaba ilusionado Es mentira Mi padre Que todo el mundo Lo conoce Me preparó Me montó Unos cuantos números De magia Una presentación Para participar En los festivales Pioneriles Festivales de pioneros Que había en Cuba Que cuando aquello Era a nivel municipal A nivel provincial A nivel regional Y al final A nivel nacional Y no se competía Solo entre magos Se competía entre magos Cantantes Músicos Danza Todos los géneros Mezclados Entonces Siete, ocho, nueve años Participé en dos, tres Años consecutivos En los festivales Pioneriles Llegando en todos A nivel nacional Y cogiendo premios A nivel nacional Siete, ocho años Pero yo pienso Hoy en día Que aquello lo hacía No tenía sentido Conciencia De lo que estaba haciendo Sino porque a mi padre Me lo había montado Y después fui creciendo Y de lo dejé Dejé la magia Sabes, la niñez Vas creciendo Las fiestas Los sábados Las novias Y dejé la magia Y a los Trece años Por ahí Hay un festival De la FEU Que vienen magos De todas las provincias Vienen unos magos De Santa Clara Y ahí van a buscar A mi padre De parte de Cerrucini Si mal no recuerdo Una carta de Cerrucini Algo de eso Alguien Le di una carta A mi papá Que los ayudara Al festival Y eso Y ahí se hospedaron En el hotel De la FEU Y estuvieron una semana Lo que era Preparando el congreso Preparando el festival Preparando El espectáculo Como tal Cambiándole las cosas A mi papá Y ayudándolo Mógicamente Estaba Omar También cuando aquello Yo creo Huilar Habían varios magos Que se ofrecieron A ayudar a aquel grupo De muchachos Y esa semana Yo tenía 12 13 años Me la pasé Con mi padre Y el grupo mágico Grupo de amigos Magos alrededor Y Aquella ilusión Aquella envoltura Aquella semana De confraternación Mágica Me despeitó La ilusión Después que yo La había hecho A mi papá Que no me gustaba La magia Que no quería ser mago Y aquella semana Me despertó La ilusión De ser mago Entonces le dije A mi padre Pues me puedes Enseñar magia Porque yo quiero ser mago Entonces me dijo Bueno Yo no estoy obligado Si tú quieres Ser mago Yo te enseño Y si me demuestras Que eres bueno Que puedes hacerlo Que tienes interés Te preparo Y Después me llevo A los festivales De los areitos Y eso Que hablaremos Más adelante Y ahí fue donde Me resurgió La ilusión De la magia O sea En verdad No fue a los 7 años A los 7 años No tenía conciencia A los 7 años Fue a los 13 Cuando vi Aquel mundo mágico Aquella fantasía De verdad El ambiente Que se vivía Entre los magos Y ahí fue donde Comencé Hasta hoy Esta foto Esta foto Que tengo aquí Es a los 7 años Exactamente Eso fue En un festival Pioneril De aquello Ahí tenía 7 años 7 o 8 años Esta foto La tengo aquí Y esta es ya Y esta es más Actual Ya más viejita Correcto A ver Seguimos Está buena Muy buena Muy buena respuesta Ahora A partir de ese tiempo ¿Cuánto tiempo Tú has estado Haciendo magia? ¿Qué tiempo Completo? A partir de ahí A los 13 años A los 13 años Mi padre me dijo Bueno, si de verdad Quieres ser mago Y te gusta Pues yo te enseño Ahí tuve El privilegio Que sí El privilegio De Mi padre Era amigo De Cuando aquel momento Era un círculo De magos Que había en la Habana Estaba mi padre Estaba el mago Malferrer Estaba Huilar Estaba Vector Lorenzo Cuando aquello Pero ya estaba A principio de irse Al final ya Cuando se fue de Cuba Estaba el mago Ney Un especialista en monedas En aquel momento Estaba Andrés Había varios magos Y Perdón Dejame bajarle el volumen A todo esto Disculpenme No hay problema Entonces ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos En que Estamos hablando Estamos hablando Del mago Ney Que era un especialista Con moneda Crecí en aquel grupo De magos Ahí mi padre Me dijo De verdad Si quieres ser mago Pues yo te ayudo Aprendí De mi padre Por supuesto Después aprendí De Omar De todo el círculo De magos Aquellos Y al sobre Un poco De todo el mundo Creo que No tuvo un solo profesor Que me encaminó Era un grupo Muy unido En aquel momento Y yo En el medio Aprendí De todos Chupé De todos Y hasta el punto De que Monté Mi primera rutina De manipulación Con 13-14 años Y hasta habló Con el mago Aire difunto Que en paz Descanse Y mi padre Le dijo Mira Tengo a mi hijo Que quiero llevarlo A festival Aireitu Y Aira me vio Vio lo que yo estaba Haciendo Que cuando Una rutina De manipulación Que en aquella época Muchos magos Profesionales A nivel de un mago Profesional De toda la vida Y Y como Y fui invitado Aire me invitó Entonces Al segundo Aireito Mágico Primero Yo no fui Al segundo Que fue El primero Mío Y ya Desde ahí Comencé Fui al tercero Fui a Los demás Festivales Que se hicieron En Cuba En aquella época Ahí me hice Ya Seguí trabajando Y ensayando Con Omar Que es el que más Problema también De más o menos Contemporáneo Bueno Que estaban Vivían en la misma Ciudad Por supuesto Claro Vivíamos juntos Teníamos algún negocio Juntos Hacían zapatos Ya me enteré De eso también Sí que hacían zapatos Sí ya me enteré De los viajes Aprendimos mucho Y después Sime un dúo Y ahí comenzó Todo Hasta hoy ¿Y a quién ¿A quién tú llamarías A quién tú llamarías Tu profesor O la persona Que te inspiró En ese tiempo Porque puede haber Varias épocas En la vida Pero en ese tiempo Sí Mi profesor Como mago Y como todo Es mi padre Correcto Después le digo Que dentro de aquel Círculo de amigos De él Yo no aprendí Solo de mi padre Aprendí De todos un poco Y todos me ayudaron Muchísimo Y después Como mago así El primer mago Internacional Que a mí Me sorprendió Que me inspiró Que me convenció De que yo quería ser mago Fue Chimada Chimada Creo que de muchos magos También Fue el primer mago Internacional Ahí Que se conoció En Cuba ¿Lo viste En un VHS En un tape En una televisión Vaya para más claro En un cassette De estos VHS Grande Correcto Fue Chimada Cuando aquellos Los primeros magos Así Grandes Que yo vi Fue Chimada Fue Head Cooper Fue Richard Ross Y por ahí Fue donde me inspiré Yo En los El otro grupo De mago internacional Una magia más Lo que más Cuando viste La magia de Chimada Que yo tuve la suerte Y espero que Muchos de ustedes También lo hayan visto Yo tuve la suerte De verlo en vivo Lo tuve Lo pude ver Pude ver su acto Completo en vivo Es algo Es algo formidable Y Chimada Te inspiró Cuando viste a Chimada Dijiste Wow Eso fue lo que te pasó Si Chimada Me inspiró La rutina de palomas Chimada Estamos hablando Hace 30 años Ya Eso fue Eso era un escándalo Un escándalo Porque a partir de Chimada Fue la revolución De mago Haciendo palomas En Cuba Ya Me imagino Que se inventaban Las cosas Yo he oído Muchas historias Por el mismo Marc Por Andrés El mago Andy Que son los que tengo Aquí cerca de mí Al principio A ver Al principio Conocimos el video De Chimada De su acto De palomas Después Al cabo del tiempo Llegó a Cuba También En los casetes De estos BH El video De sombrilla De Chimada Y después Un poco más Nos pudimos Hacer De un casete También Que era La rutina De Chimada De palomas Explicativa Guau Las explicaciones De las cargas De palomas Oro Eso era oro Ahí en ese tiempo Entonces El primer mago El primer número De grande Fue Chimada Aparte de mi padre Y todos los magos Que yo aprendí Pero internacionalmente Hablando así Fue el primero que conocí Indiscutiblemente Eugenio Es Chimada Chimada Está bien Ok Déjeme hacerte una pregunta Entonces Ahora que tiene que ver Con ese tiempo Para seguir un poquito Más adelante ¿Qué opinas tú De los magos cubanos De tu tiempo Y los magos cubanos De esta generación? De mi tiempo Y de mi generación Correcto Bueno a ver De los magos cubanos Primero de mi generación Sí Creo que de los magos cubanos De mi generación Creo que salieron Muy buenos magos Y te explico Porque Cuando yo hablo Magos Cuando yo me refiero A magos Vamos a hablar Que me refiero A magos En El mago que domine Más o menos Todos los géneros De la magia ¿Entiendes? Ok Entonces en aquella época Subieron muy magos buenos Porque había talento Indiscutiblemente Y Lo más difícil Que hay en la magia Y todo el que está conectado Lo sabe Es la manipulación La manipulación Correcto Entonces en aquella época Salieron muchos manipuladores Muy buenos Estoy hablando de La Habana Después de Santiago De Cuba La generación De la gente vacunado Después Santa Clara Subieron muchos magos Muy buenos De manipuladores ¿Y por qué? Porque en Cuba No había recursos Para hacerte una gran ilusión Ya O sea No había recursos No había planos Ni había medidas No se sabía nada De las grandes ilusiones Y no había una plancha De madera Para hacer una ilusión ¿No? Entonces Con pocos recursos ¿Qué es lo que tú podías hacer? Manipulación Correcto Era la habilidad La práctica Entonces producto de la necesidad De que no había recursos Todos los magos Se convirtieron en manipuladores Entonces surgió una camada De manipuladores muy buenos Muy buenos Qué bien Qué bien Y de los magos actuales Ajá He visto algunas cosas No todas Por supuesto De los magos actuales Creo que hay magos muy buenos también La magia ha evolucionado Tanto Igual que todas las artes Igual que la música El canto El teatro Estamos de acuerdo Sí Entonces Hoy en día Hay magos muy buenos Hay algunos manipuladores Creo que hay menos manipuladores Que antes Porque Todo el mundo se ha tirado Al espectáculo Al show business Y hay artistas Muy buenos Que hacen magia Y magos muy buenos Que también Han salido manipuladores Pero creo que antes Era una camada Más de manipuladores De magos técnicos Ya Y los hay como todos Bueno Sí, sí Los hay Claro Más buenos Regulares Ahora hay más recursos Ahora hay más recursos Y hay más business A espectáculo Y antes Por haber más necesidad Eran más manipuladores Es la opinión Que tengo yo Está bien Joslán Déjame hacerte una pregunta ¿Cómo tú creas Un acto de magia? O cómo tú creas Una rutina de magia Para, en este caso Para ti Y si tú crees Que existe una fórmula Para esa Para esa creación Para esa rutina de magia Que estás Haciendo A ver Yo creo que para montar Lo mismo Un acto de magia Una rutina de magia Vamos a decir De siete minutos Exacto Manipulación Lo que sea Como para montar Un espectáculo De una hora O más o menos Un espectáculo grande Como para hacer Una obra de teatro Como para hacer Una canción Como para hacer Una película Debe tener Es una línea Eso se estudia En dirección artística Es una línea Que tiene que comenzar Arriba Vamos a decir Un Una rutina de siete minutos De manipulación Lo que sea Sí Tiene que haber Una introducción Impactante Flash Que es el principio Muy arriba Porque lo más importante En una presentación En un acto Es Para mí Los primeros minutos Sí Llamar la atención Muchos sabemos Eso Te enganchas al público Exacto Entonces Desde ahí Vas bajando Esta línea Que te estoy hablando Y después Vuelve a subir Y tiene que terminar Encima del primer efecto Ok Entonces Tanto en un acto Como en un espectáculo Tiene que haber En mi opinión Un poco de todo Para mí Un espectáculo De grandes ilusiones Nada más No funciona mucho Para mí Un espectáculo De pura manipulación De principio a fin Puede ser aburrido También Entonces mi espectáculo Hablando de mi ejemplo Claro Por ejemplo Claro Hace años Que yo trato de hacer En mi espectáculo Unipersonal Porque es lo que siempre he hecho Empiezo con un número De manipulación Porque es lo que me hace sentir Mago Y mezclo Magia hablada Mezclo grandes ilusiones Mezclo magia humorística Trato de buscar Dentro del acto Dentro del número Lograr varias sensaciones Diferentes Sea con los efectos Sea con las músicas O sea Irle creando Durante el show A los espectadores Varias sensaciones De misterio De terror Simpática Romántica Para no llegar Al aburrimiento Al espectáculo plano Se pierde la línea Esta que te estaba explicando Ok Así es como trato De preparar Mis espectáculos Que bien Que bien Aquí tengo Otra preguntita ¿Cómo tú manejas Una situación Estresante Dentro de tu show? Por ejemplo Lo he hablado Con los otros Los otros dos Entrevistados también Ahora Pasa algo En el escenario Yo sé que tú Trabajas con tu esposa Hacen su show De ilusiones Romántico He visto varios videos Ya Pero cómo Te pasó algo Que no te diste cuenta O fue algo Que no es culpa tuya ¿Cómo tú manejas Esa situación Estresante? No, a ver Mira Cuando tú trabajas Todos los días Todos los días Todos los días Las cosas pasan Exacto Sin embargo Que te diga Que nunca he tenido Un accidente En el escenario Yo no lo creo Siempre han sucedido cosas Ahora Primero Tú tienes que estar Convencido Seguro 100% De lo que estás haciendo Para cuando tú te pares En un escenario Sentir que tú Dominas Lo que estás haciendo Y que tú eres capaz De dominar al público Esa es la primera sensación Que tú tienes que sentir Cuando sales En un escenario Estamos de acuerdo Y tener la habilidad Que eso te le da La experiencia También del día a día De que cualquier accidente Puede pasar Mira Te pongo un ejemplo Yo siempre tengo ¿Sabes cuál es lo de la hielera? La hielera Con las monedas Correcto Sí El Mice's dream Se le dice en inglés Exacto La lluvia De monedas Yo nunca Casi nunca Hago eso En mi espectáculo Ahora Yo lo tengo Siempre en el escenario Ya Y un día Casualmente Un ejemplo que te pongo Un día estaba trabajando En una sala de espectáculo Un teatro grande Y de pronto Aquí en la isla de Lanzarote Se va La luz general Hay un problema eléctrico Y se fue en la sala de espectáculo La luz general Pero no las luces del escenario No sé por qué Lo que se fue La potencia Lo que más afectó Fue la potencia Del audio Y eso Entonces nos quedamos sin música Nada más con una luz Tenua Lo más lógico es Coger y parar el espectáculo Correcto Para el espectáculo Me voy Cuando venga la luz Regreso Yo tenía el cubito este De la lluvia Muy buena respuesta Y sin música Sin nada Eché para adelante El espectáculo Yo solo Lo continué Yo solo Y eso nos permitió Ganar un tiempo A que resetearan Los equipos de luces Audio Y poder continuar Eso estaba Muy interesante Siempre tienes que tener Primero Lo primero que tienes que tener Es seguridad De lo que estás haciendo Estamos de acuerdo A partir de ahí Tienes que estar preparado Que eso te lo da también Los ensayos Y la experiencia En el escenario Tienes que tener un plan B Tienes que tener un plan B Siempre Tienes que estudiar el plan El A, el B y el C Siempre Pero siempre tener un backup El backup Es un truco que tú puedes hacer Lo que te acaba de suceder Te pasó algo Que estaba fuera de control Y seguiste Tú lo que no puedes Es irte del escenario A no ser que sea algo Vaya catastrófico No, por supuesto Pero tú tienes que estar preparado Y haberlo pensado todo Cualquier bache Cualquier accidente Que te pase Tener un plan A, B y C Tú nunca puedes perder El control del público El control de tu espectáculo No puedes Tienes que tener varios planes Qué bien Ok, Luis Tenemos otra Luis Jorlan, I'm sorry Tengo a Luis ahí Al lado mío En el video Y me confundo ¿Cuáles son tus metas profesionales, Jorlan? A ver Metas profesionales Metas profesionales Mira, me hubiera gustado Cuando era joven Ir a algún congreso de magia Haber ganado algún premio Cosas, cosas que hoy en día No creo en nada de eso Ahorita hablamos de eso Ahorita vamos a hablar de eso también No creo ni los festivales ni los premios Pero sí Me hubiera gustado Ir a algún festival Que nada con premio Recuerdo que una vez Discutía con mi madre Yo era joven Y Discutía con mi madre Que yo preferí ir a un festival Que ir a México Un contrato de cuatro meses Que tenía Y mi madre no entendía que A mi madre me decía Que me fuera para México El festival era gratis Y a México iba a ganar dinero Viviendo en Cuba Hace 30 años Y Discusión porque Yo quería ir al festival A ganar un premio Y la vida me llevó A ir al contrato Entonces ¿Qué hubiera querido lograr? ¿Qué metas? Ya vendía No sé si Primero si la cumpla Segundo si me interesa Pero sí me hubiera gustado Ir a algún festival Ir a algún festival Porque era premio No pero ¿A competir? A competir A competir Cosa que hoy en día No creo Y no me interesa Pero es lo único Así que me queda pendiente Porque después de mi carrera No Estoy orgulloso De lo que he hecho Ahí está Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué crees tú? Que tenga Esa pregunta Esta pregunta Tiene que ver con la anterior Pero en otro sentido ¿Qué crees tú De los festivales de magia? ¿Son buenos para nosotros Los magos? A ver Mi opinión No estoy hablando Puede entrar La palabra competencia Pero estoy hablando Festivales de magia Sí Festivales de magia Pero es diferente Un festival de magia Como era A una competencia Por ejemplo Sí Un festival de magia Competitivo Ah ya ya Cuando un festival de magia Es competitivo Hoy en día Mi experiencia Me ha demostrado Que todo eso es un business Todos los festivales De magia competitivo La mayoría Tienes que pagar Para participar Te dan un diploma Que eres el campeón De ese festival Después yo he visto Festivales Primer premio Segundo desierto Tercero desierto Es como lo que Es como lo que sucede Con los talent shows Eso que hay en día En alrededor del mundo No creo en los festivales Competitivos No creo en los premios Sí los respeto Por supuesto Los respeto Te acabo de decir Que me hubiera gustado Correcto Correcto Sí sí Estamos No creo en nada De eso Todo es un negocio Todos los festivales Competitivos Es un organizador Que es un negocio Que hay que pagar Para ir Vender las entradas Tú te hospedas Te tienes que pagar El hospedaje Al final te dan Un diploma Una copita Y el señor Y el señor Que hizo el festival Se va con el dinero Es un negocio Es tu opinión Es tu opinión Eso está perfecto Cada cual tenemos Este programa se llama El alcoiris mágico Cada cual escoge el color Que le gusta Eso está especial Mira te aplaudo Todo el mundo aplaude Eso está muy bien A ver Joslan Déjame hacerte una pregunta A ver perdón Y para que no me malinterpreten No quiero decir Que en mi momento Me hubiera gustado Haber ido Y haber participado Ya Es lo que pienso hoy No hace 20 años Ya Ya Entonces Algo que tiene que ver Con eso Entre comillas Vamos a ponerle una comilla ¿Qué crees tú De los clubes de magia? Los clubes De amistad de magos Que se reúnan Que conversen Que compartan Que se relacionen ¿Qué tú crees de eso? ¿Cuál es tu opinión? Haber gustado Muchos clubes René En un principio A mi la idea De los clubes de magos La confraternalización Entre los magos Entre cambio De idea de magos Entre magos En un principio A mi me gusta En un principio Me gusta En un principio Se pasa bien En un principio Uno aprende En un principio Uno comparte Mágicamente Y fuera de la magia Ya en el plan Amistad Pero vuelvo y repito Mi experiencia Te voy a responder Con una pregunta Que no me la diga Pero la dejo al aire Para que todo Cada uno se la responda ¿Cuántos clubs Cuántos clubs De magia A no ser dos o tres Que hay en el mundo Pero creo que el 85% De los clubs de magia En el nivel mundial Terminan como La fiesta adecuada Hablando cubano Terminan mal Terminan en pelea Terminan en envidia Terminan roto Y después Se desintegra No perduran En el tiempo En los años A no ser un club Que en Estados Unidos Uno queda aquí en España Que tiene 40 años Pero la mayoría De la mayoría De los clubs mágicos En principio En teoría Me gustan Pero la práctica Después me dice Que terminan mal ¿Esa es tu opinión? Eso está muy bien Muy bien Jorlán ¿Tú has tenido Alumnos en la magia? ¿Tú has tenido A alguien que les ha enseñado Magia? ¿Alumnos? Alumnos Alumnos Sí He tenido algunos He enseñado A mucha gente He inspirado A mucha gente He ayudado A mucha gente Uno me han sido Agradecido Otros no Sí He tenido Algunos cuantos Uno de ellos Por ejemplo El mago Raúl Que está ahí El mago Raúl Ahí está Sí Está mirando Uno por ejemplo Recuerdo Mira Mira esto Recuerdo una vez En Cuba Un tío Que ni recuerdo Su nombre Llega a mi casa Llorando Que él estaba En el servicio Que ganaba Siete pesos ¿Te acuerdas Con el servicio En Cuba? Sí Yo me acuerdo A mí también Me mordió No te preocupes Sí Entonces Llegó llorando Me acuerdo Que fue una moto De aquella Un rural Con el sindical Del ejército Y que la madre Estaba muy viejita Que estaba enferma Que él le gustaba La magia Que él quería ser mago Que se iba a presentar En una audición Para el circo Que si yo lo podía ayudar Lo empecé a ayudar Le empecé a montar No tenía nada más Le di mi material Le di vestuarios míos Le di los sanos chinos míos Me acuerdo Le di una mesa de magia Que tenía yo Con no sé qué Se lo di para el miércoles Que viene No recuerdo Quiero la presentación De él Ensayó en mi casa Tres o cuatro días Fue ensayar dos o tres o cuatro Dos o tres o cuatro días El último día Se lleve el material Mijo Para que fuera la presentación A la audición Que tenía Hasta el sol de hoy Wow La tensión de hoy Se desapareció con mi material Wow Entonces sí He tenido gente que ayudaba He tenido alumnos Gente que ha salido buena Gente que ha dejado la magia Gente que sí Has compartido Has compartido ideas Con varios magos Has compartido ideas Todos los días Comparto ideas Con muchos magos Sí, claro Está bien Está bien ¿Cuál es tu número favorito De magia, Jolán? Piensa bien Tu número favorito El número favorito El número A ver, la verdad Ahí también tengo que Mi vida es un poquito extraña Te explico por qué Todos los magos somos locos O somos extraños Así que Mira Mira Yo creo que el 95% De los magos Tú le puedes preguntar ¿Cuál es tu número De magia favorito? ¿Cuál es el número Que más estás impresionado? Porque el 95% De los magos A ver cómo me explico Cómo me va a explicar Han empezado Desde que han estado Sentados en el público Viendo un mago En un teatro En un cumpleaños En la calle Han visto un efecto De magia Se han ilusionado Y han querido ser magos Exacto Mucha gente Le ha pasado así Creo que es la mayoría La mayoría Ahora en mi caso Yo se lo he dicho A magos Amigos míos Muchas veces Y a Amigos que no son magos Yo siento Una sensación extraña Porque a mí No hay ningún número Que me haya llamado La atención Y esto no es No me malinterprete A ver si me explico bien Es que yo la magia La comencé a ver De atrás para adelante Yo primero Descubrí los trucos Sin ver el efecto Ya Te conocías los secretos Ya te entiendo A mí me enseñaron Con siete años Los trucos Y con siete años Yo nunca vi un mago de frente No recuerdo Que me impresionara Porque si veía mi papá Omar Esto y lo otro Mi papá Pero no tenía conciencia Cuando empecé a tener conciencia Ya yo me sabía los trucos Ya Entonces la ilusión esa Del niño ingenuo De wow Nunca la viviste Nunca la sentí Esa es una frustración Que yo tengo Wow Entonces Efecto ¿Cuál es el número De magia preferido? Casi siempre Uno va a decir El primero que me hicieron El que me ilusionó El primero que vi El primer truco de magia Que vi que fue tal El que se te quedó aquí Pero en mi caso Es extraño En mi caso Yo me aprendí los trucos Antes de ver el mago de frente Entonces no recuerdo Un truco así Que me haya Wow Ni hoy en día Algo que hayas visto Hoy en día En la actualidad Ahora mismo No Eso no Pero uno Uno que te dice Yo quiero verlo de nuevo Y quiero verlo de nuevo Y quiero verlo de nuevo Tienes que tener acuento Cualquier número Cualquier número de manipulación Yo soy Fanático de la manipulación Por ejemplo Yo un gran Un gran espectáculo De ilusiones Y eso casi no Hoy en día Casi no lo veo Número de manipulación Sí Sí Grandes hoy en día Cualquier elemento Paloma Este Lo otro Carta moneda Cuando tú ves a un mago actuar ¿Te impresiona más un manipulador Que una persona que hace grandes ilusiones? Una pregunta Por ejemplo Te impresiona más Entonces te hago otra pregunta ¿Qué tú crees de los magos Que hacen solamente grandes ilusiones? Y a la hora del término El término No sé La palabra en español es El término de magia De efectos De una técnica No lo conocen ¿Qué tú crees de ese tipo de personas? Que solamente Se dedican a lo que es Las grandes ilusiones Lo pueden hacer muy bien Pero no se dedican a estudiar un poco La parte más técnica ¿Qué yo creo de eso? El glosario de la magia Es la palabra ¿Estaba buscando? No, mira Si un mago Si un mago Yo hago grandes ilusiones Yo también hago grandes ilusiones Dentro de mi espectáculo diario Si Al contrario Lo que menos hago ahora Es manipulación Dicho lo cual Un mago Porque me pasa a mí Lo he visto Yo amo la magia Vamos a partir de ahí Lo que he bebido Desde niño Entonces Un mago Que se ha dedicado Solo a Hacer grandes ilusiones O hacer Aparatos mecánicos Vamos a hacer grandes Medianas Lo que yo pienso Es que Que me sucede a mí aquí ¿Eh? Me de coño ¿Cuántos magos Con talento hay? Porque desgraciadamente La magia hoy en día Se ha convertido en eso ¿Cuántos magos talentosos Hay que no tienen trabajo? Y sin embargo Hay algún mago Que va a una casa de magia Se compra cuatro grandes ilusiones Y trabaja como mago Y cobra como mago Ya No sabe hacer más nada No sabe lo que es un interloco No sabe lo que es un back and front No sabe lo que es un doble lift No sabe lo que es un conteo de endless Pero son magos Se compraron cuatro ilusiones Y trabajan como mago Y cobran Entonces hay muchos magos talentosos Que dominan tres, cuatro, cinco géneros de la magia Y sin embargo no tienen trabajo Y eso a mí me duele ¿Tú crees que eso es suerte? No No sé si es suerte o no A lo mejor si yo no hubiera sido mago No hubiera venido de una familia mágica No hubiera tenido No hubiera tenido esa Esa oportunidad De este privilegio que tuve yo De ser mago de chiquitico Y hubiera sido camarero En un hotel Y hubiera aprendido por X camino Que comprándome Cuatro ilusiones Cuatro cajas De magia Cuatro grandes ilusiones Investiendo cinco mil euros Podría trabajar como mago Cuarenta y cinco minutos Y ganar más que como camarero Trabajando ocho horas Y yo lo hubiera hecho No lo critico, eh Cuidado No, no, no Ellos tienen que estudiar igual Teatro Presentación Claro, claro Lógico Pero eso pasa Pero eso pasa hoy en día En la música también Por ejemplo ¿Sabes cuántos magos? ¿Cuántos músicos? Hay que grabado de concierto Conservatorios de música Que se han metido siete años Que tocan piano, guitarra, violín, saxofón Y vino un reggaetonero Que no sabe hablar No sabe Canta de esa final Y el mago Y el músico de conservatorio Está en su casa Sin trabajo Ya Pasa en la magia Pero pasa en casi todas Las manifestaciones artísticas también Ya No lo critico Pero ahí me lo teníamos Ok Está bien Aquí tengo otra Otra preguntita muy interesante Que se la hago a todos Se las estoy haciendo a todos ¿Alguna vez has contribuido A una organización benéfica? O sea Te llaman para un festival Porque necesitan Un show tuyo gratis Para ayudar a una causa A un Lo que tengan ¿Qué cosa que se esté Que tengan ellos programados? Yo sí lo he hecho Yo aquí he trabajado Yo aquí he trabajado dos veces En un hospital De niños con cáncer Y En una sala de teatro Grande que hay aquí Que casualmente el director Tenía cáncer y falleció Es como era Tenía cáncer Él todos los años Organizaba lo que era La noche blanca Entonces invitaba artistas Una vez al año Una noche al año Invitaba a varios artistas Para recaudar dinero Se cobraba la entrada Para recaudar dinero Para Para una organización Sí, sí Para un evento Aco de ellos Indicaciones Para la medicina Entonces historia O para comida Para los hospitales No sé en qué se invertía Ese dinero Pero sí Sí participaba Y creo que sí Creo que sí Lo hace Madonna Lo hace Las grandes estrellas Hacen actuaciones benéficas ¿Cómo no lo voy a hacer yo Que no soy nadie? ¿Y cómo te sentías Cómo terminabas De hacer esa actuación? El feeling O sea Cuando tú terminas Actuar para niños Porque yo lo he hecho Y terminas Actuar para niños Que tú ves Que esa gente Nunca te van a poder pagar Esas personas No la gente Que está alrededor Del evento Los niños Que están adelante De ti Que disfrutan ¿Cómo te sentiste? Dame tú Con tres palabritas ¿Cómo tú te sientes? Flipando Como se dice aquí Como se dice aquí en España Flipando quiere decir Satisfecho Correcto Satisfecho Porque de verdad Porque eso mañana Te puede pasar a ti O a mí Y vamos a tocar madera Eso no está escrito Que yo no voy a tener cáncer Que yo no me voy a morir Que yo me voy a morir A los 80 años Que yo voy a necesitar dinero Para comer Eso nadie Hace con esos tripes Que bien Que bien Entonces Yo siempre he hecho el bien Y no he mirado a quien Y creo que por eso me ayudó Bien en la vida Lo ha hecho Jennifer Lopes Lady Gaga Como la voz Satisfecho Ok Satisfacción Satisfacción Esa es la palabra Correcto Yoslan ¿Tú piensas que has aportado Algo al arte de la magia? No Yo pues Yo de aportar No he aportado O sea Yo tengo Mis pequeñas invenciones En la magia Mis pequeñas creaciones En la magia Hace poquito Me mandaste un video Hace poquito Vi algo Con un remote control De una cárter Estaba muy interesante Ah sí Pero bueno Pero esto no es un Eso no es un invento mío No pero le hiciste Es un twist O sea Es un invento mío Entre comillas Esto es un invento pequeño Yo tengo que ser pequeño Que todos los tipos Todo el mundo lo conoce Y yo me inventé sistema Lo fabriqué Lo hice en grande Para llevarlo al escenario Y electrónico Y sí He inventado Mis fabricados Mis aparatos de magia Casi los fabrico Yo casi todo He comprado Pocas cosas En casa de magia Pases de manipulación He inventado Algunos pequeños pases Unas pequeñas cosas Mira a ver Por ejemplo Pero son pequeñas cosas Insignificantes Por ejemplo Este paso Pero pequeñas cositas así Con la rutina de paloma Con la rutina de paloma Aparte Es muy difícil decir Yo he inventado Porque mira Tú puedes inventar una cosa hoy Y tú vas a poner ejemplo ahora Y te das cuenta Que hace 20 años Lo inventó aquí Existió Está en un libro Y en algún momento No sé si fue porque por invento Deja de mi padre Omar me La regañan Porque decía Que yo era un dejado Despreocupado Yo usaba una sola bolsa También Una sola bolsa Con la paloma Montado Eso corre el riesgo Que tienes que saber Porque si saca la de abajo La de arriba sale volando Por el piso Cargador y todo el suelo Entonces yo nunca esa bolsa Yo nunca la dividí Cada espacio para cada paloma Te acostumbraste a trabajartela así Te acostumbraste a ella Y mi padre y Omar Que era con lo que ensayaban Me decían ¿Por qué tú no cosas eso? ¿Cuándo la vas a coser? Eres un despreocupado Es un abandonado Cuando entró el famoso video de Chimada De la demostración de la rutina de paloma De Chimada Al cabo de los años Chimada usaba las mismas putas bolsas Que usaba yo Oh wow Una sola bolsa Si las palomas montaron arriba del otro Es un sistema de ¿Qué yo puedo decir? Que era un 20 Un sistema de cargador de palomas A mí se me ocurrió hacerlo así Porque de esa forma Hacía menos bustos ¿Entiendes? A mí no me gustaban los magos Que salían con palomas Con bustos aquí Y de esa forma Al ir una encima de la otra Se ocupaban menos espacio Menos bustos O sea Cuando tú te vestías No se te veían los bustos encima El busto de las palomas Yo inventé eso Al cabo de los años Vi que Chimada lo usaba igual que como yo lo hacía Me cago en Dios Yo no inventé nada Y a Chimada lo hacía así ya Lo que no lo sabíamos Las cartas, por ejemplo El primero en Cuba Que sacó las cartas De una a una así En vez de De una a una Sí De una a una De una mano de esta forma Sí Recuerdo que una vez Cuando Omar y yo hacíamos zapatos Llega a su casa El Omar estaba acostado A ver si se recuerda Y llegué a su Omar Se estaba acostado A abrir la puerta de la casa Y le dije Esto está muy fuerte Le dije Omar mira esto Pum Y empecé a sacar cartas De una a una Pum 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 Se me ocurrió Ponerme las cartas En una posición Donde yo fuera Donde yo la saca Le empecé a sacar La de una a una Entiendo Ya Pero Después Cuando empecé a ver El video De magos internacionales Algunos explicativos Ya Eso había inventado También ya Sí Correcto He tenido mis cositas Pero nada Que yo diga Esto es mío He hecho variantes Cosas He inventado Pequeñas cosas No puedo decir Que he hecho Este gran invento Es mío Ya Está bien Joslan Una pregunta interesante Que la tengo que hacer Les quiero dejar Saber que los ruidos Que están oyendo Son truenos Omar me puede corroborar Ahí están cayendo Unos truenos aquí en Miami Que son increíbles Tengo terror Que se vaya a caer Yo tengo un power backup Si se va a la corriente La computadora Sé que aprendí Y el internet Pero tengo terror Que se vaya a caer Si Miami se va a la corriente De madre Los cubanos en Miami Van a tener que virar para la hora Increíble No están cayendo Mira Omar Le está enseñando La pata afuera Bueno Una preguntita Que tengo para ti Joslan ¿De qué estás orgulloso tú En tu vida De tu vida Y además De qué estás orgulloso tú De tu carrera artística Buena pregunta De lo primero De lo primero que yo estoy orgulloso Es de De padre que tuve Porque mi amigo Mi padre Y por ser mago Que me enseñó mi magia Que es mi profesión Después de lo que me siento Orgulloso en mi vida De mi familia De mi hija De mi mujer De mi familia Y lo que estoy orgulloso me siento Es que desde que comencé Con 13 años Que empecé a ir a festivales en Cuba Que empecé a trabajar En los mejores centros nocturnos de La Habana Que cuando en el circo apenas Dejaban entrar magos profesionales Porque el grupo de magos Que había en el circo Tenían su piña Y no dejaban entrar magos de afuera Jóvenes Por aquí el motivo Que no viene al caso ahora Logré entrar como profesional Al circo nacional de Cuba Con 19 años me evaluaron Estuve primer nivel Primera categoría Empecé a trabajar En los mejores lugares En Riviera Habana Libre Coparrún Salón Rojo De ahí pasé al mundo De los cruceros De los cruceros Pasé al mundo Donde vivo ahora O sea De lo que me siento curioso Es de mi carrera como tal Desde los 17 años Que empecé a trabajar profesionalmente Hasta hoy Toda mi vida Y todos los días de mi vida He trabajado Y todas las noches de mi vida He trabajado Que eso creo que es difícil Que bien Que bien Es mi mayor logro Que he sabido desenvolverme En este mercado duro Y difícil Y competitivo Competitivo Muy competitivo Sí Qué bien Jorlán ¿Tú tienes algún modelo A seguir? Mira Una creación Perdón Una creación Disculpame René Sí, sí Una creación Que la aportó a la magia Una rutina de lata de Tauro Oh, he oído hablar de eso Ya Ahí Una rutina de lata de Tauro Que El otro día lo mencionó El mago El mago Me dijo Mira Yo tenía pensado Montar una rutina Y tengo este elemento Una lata de Tauro ¿Se acuerdan de la lata de Tauro, no? Yo me acuerdo Y de ahí me monté una rutina Con la ayuda De varia gente O más de mi padre También eso Pero generalmente Me monté una rutina Inventé un sistema de las hadas Para parecer La lata de Tauro Puf, a mano limpia Y ahí tuve dos o tres creaciones Mías también Que me acordé ahora Lo que me preguntaste Enteramente Sí No creo No quedó ninguna grabación De eso No, no tienes ni idea En aquella época No había en Cuba Ni cámara Era bien difícil Era difícil Tenía 16, 17, 18 años Qué lástima Porque varia gente me habló de eso Ya Tu papá, Omar Neto también me habló Ok A mí muchos Muchos más cubanos Hoy en día Me dicen Que viven en Cuba Me han dicho Aquí Se ha hablado De tirarla de Tauro Yo la presenté Tres o cuatro veces En mi vida Nada más Escuchas Y ahí Inventé yo una rutina Me creé yo Una rutina De Sí Yo me gustó Y fue buena Fue bonito ¿Cómo? Jorlan ¿Cómo tú ves El desarrollo de la magia A nivel mundial? Tú estás en Europa Tú ves mucha Tú ves bastante magia Ahí muy Está muy Tan avanzado En lo que es el El desarrollo de la magia A nivel mundial A ver Si Si la sigue Te volpes loco Hoy hay un desarrollo Olvídese eso Y no solo en Europa Los asiáticos Lo que es la tecnología Hoy en día La electrónica Existe el mundo este De los LEDs Electrónica Control remoto Circuitos eléctricos Hay un desarrollo En eso hoy en día Que Que te quedas loco Y Indiscutiblemente Técnicamente también Manipula El mundo de la manipulación Correcto Hay un desarrollo increíble Maravilloso Yo digo que yo con 13 años Hacía producción de cartas A las dos manos Con 13 años Y eso en Cuba Era un escándalo Y hoy en día Cualquier chamaquito Te coge Tres paquetes de cartas Y te hace malabares Con las partes La magia indiscutiblemente Ha desarrollado muchísimo Muchísimo Ok En todos los sentidos Técnicamente Tecnológicamente Tecnológicamente Mucho también Sí 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 Cuanto De los LEDs De circuitos electrónicos Se logran aspectos en día Increíbles Con eso Sí Sí Se ven cosas maravillosas Yo tuve la experiencia Ahí Cuando fui a El festival En el Fice Sí Sí Jolán Cualquier vocación Requiere Bastante práctica Requiere Requiere sudor Requiere esfuerzo Dedicación Con cuánta frecuencia Tú practicas Y quién te sirve Como público Y además de eso Con quién consultas Para hacer algo Para crear Para Mira Chequéame esto ¿Lo entendiste? Te lo digo A ver En mi caso particular ¿No? Yo como trabajo Todas las noches No te voy a decir Que hay un sabio Un espectáculo Todas las noches Es mentira Lo hago Todas las noches ¿Estás ensayando? Estoy ensayando Trabajando Todas las noches Claro Vivo 20 años Haciendo un espectáculo Todas las noches Sí ensayo Cuando incorporo Algo nuevo Al espectáculo Cuando voy Quitando un número Poniendo otro Ahí sí voy ensayando O cuando hago magia Cuando monto Algo de magia Que no es para el espectáculo Es para mí Entonces Sigo ensayando Que el éxito El éxito De todo De toda persona No de todo mago El éxito En la vida Está en el trabajo Y en la constancia Correcto Si no tienes Trabajo y constancia Nunca vas a triunfar Entonces Sí Mi espectáculo No lo ensayo Todos los días Porque es que Lo hago todos los días Ensayo Cuando voy montando Cosas nuevas Y cada que monto Cosas nuevas Tengo el Privilegio De que Como dije el otro día En el entrevistado anterior Mi libro de cabecera Hoy en día Es el Néstor Plano Cada vez que Que yo Néstor Plano y yo Hablamos a menudo Casi todos los días Y hablamos siempre de magia No hablamos de casi nada Que no es magia Cualquier cosa Que él va haciendo La va confrontando conmigo Cualquier cosa Que yo voy haciendo La voy confrontando con él Entonces Él es mi público Yo soy su público Ahí yo le voy criticando Me va criticando Y de esa fuente De la que he bebido Bebido en los últimos años Gracias a Dios Y gracias Que bien Que bien Que bien Que bien Tengo otra Tengo otra preguntita aquí Si no Alguna gente me dice Que no No es buena pregunta Pero yo creo que es una buena pregunta Si tú no fueras mago Yoslán Tú me la haces Que si no es buena Yo te digo No es buena Pasa la siguiente No porque Alguna gente me dice Que no Que no tiene que ver Pero yo la encontré Estas las creé yo Entonces Si tú no fueras mago Yo te lo digo Oye esa no es buena Sigue No piense mucho Me tienes que decir rápido Si tú no fueras mago ¿Qué te gustaría hacer? Músico O malabarista Eso Ya Eso Aquí tenemos a un gran malabarista Lo vi ahorita Músico o malabarista Me encantan los malabaristas Lo vi ahorita conectado Te encantan los malabaristas Amigos malabaristas Y el mejor del mundo Si está por ahí Saludos Si estaba por aquí conectado Rafael de Carlos Aquí lo veo Aquí lo veo Si está conectado Ahorita Ahorita yo abro los micrófonos El mejor del mundo De toda la historia Otro de los que comparto Mira Este es otro De los que habla conmigo Todos los días Así Y a pesar de que no es mago Comparte muchos conceptos Del arte en general De cómo presentar un número La parte artística ¿Qué ritmo tiene que tener un número? Sí Entonces yo le hablo de eso De mi show Y él me habla de eso De su acto de malabar Incluso hemos trabajado juntos Ah, qué bien Hemos tenido Qué bien Seis meses por una temporada Y cinco meses otra temporada Hacer un espectáculo juntos Y yo Y son dos artes diferentes Pero que dominamos Los mismos conceptos Igual que con Ernesto De cómo montar una cosa Los cambios Qué posición Un número de magia Dentro de un show A ver si me entiende Sí En qué posición es mejor colocarlo Porque este Un número de magia Dentro de un show No tiene el mismo efecto Que si lo haces al final Que si lo haces en el medio Que si lo haces al principio El mismo número Depende de la colocación Del espectáculo que lo hagas Cambia de efecto Tiene más reacción Del público o menos Entonces este personal Entonces este personal Es otro de los que Yo le hago mis trucos De magia Me habla Me dice Y es otro libro De cabecera Que yo tengo Para conferenciar Sí Ya Qué bien Qué bien Qué bien Sí, sí Las artes afines Tenemos el mismo estilo Tienes que actuar Tienes que actuar Tienes que hacer un artista Tienes que tener un Sí, sí A mí también Es increíble Conozco a Mario Muy bueno El acto de este señor Es increíble Por eso mi número Mi espectáculo Mi número de magia Mi acto todos los días Lo trato de hacer dinámico Yo soy un mago Dinámico Me cuesta hacer un número lento Me cuesta mucho trabajo Hacer un número lento ¿Sabes qué? A mí me hablaron ¿Por qué me hablo de sangre De malabarista? Nada más un detallito Estando Creo que Creo que Omar Se debe acordar Estando sentados ahí En el lobby De un hotel en Corea En el FISEM Me hablaron De Rafael De Carlos Y yo me quedé Y yo dije Ustedes son cubanos El tipo hablaba muy mal El español Y el inglés Muy malo Era un sueco No sé Un tipo sueco Algo raro Y me dijo Yo Me decía en inglés Que como que él trabajó Con Rafael De Carlos Pero bueno Seguimos con Luis Rafael De Carlos Conoce muchos magos Ha trabajado mucho con magos Conoce el mundo de la magia Sí ¿Cuál es el mejor consejo Yoslan Que tú has recibido No importa En qué tiempo de tu vida No importa Eso no importa Y cuál fue la fuente De ese consejo A ver Mira Un consejo Que nunca 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 Voy a olvidar Hay dos cosas Que nunca Voy a olvidar Una no fue un consejo Después De la cuenta Ahora también Pero el primer consejo Que yo nunca voy a olvidar Fue En un festival de magia En Santiago En Santa Clara En La Habana No recuerdo Y no recuerdo Para ser sincero Y honesto Si fue mi padre Que creo que sí Que fue Chorizo El payaso Chorizo El payaso Chorizo Chorizo No, este fue mi padre Me dijo Cuando tú salgas al escenario ¿Sabes cuál tiene que ser Tu preocupación? Que los zapatos Los tengas limpios Wow Wow O sea que lo único Que te preocupe Es que los zapatos Los tengas limpios Limpios Eso quiere decir Que todo lo demás Los tienes ensayado Practicado Dominado Y seguro Sin por ciento Que bien La única preocupación Que tienes Que tienes que tener en mente Es salir al escenario Con los zapatos limpios Que bien Excelente Ese es un consejo Que me marcó de por vida De pequeño A mi padre Muy bien Muy bien Y de chorizo Y de chorizo Para el chorizo Cuando yo hacía La rutina El atleta oro Todos los magos Estaban nerviosos En el escenario Yo tenía diecis y pico años Todos los magos Nerviosos En el escenario El nerviosismo Para trabajar Yo no estaba nervioso Yo no temblaba Y el viejo chorizo Me dice ¿Y tú no estás nervioso? Yo no Y el señor me dijo Porque tú no tienes Conciencia De lo que estás haciendo Cuando tú empiezas A tener conciencia De lo que estás haciendo Vas a empezar A sentir nervioso Wow Y hasta hoy Haciendo el mismo El espectáculo Todos los días No te voy a decir Que nervioso Cada vez que salgo Pero si te entra Tu Sí, claro Wow Una vez más Respirar profundo ¿Sabes qué? Como yo no tenía conciencia Si me quedaba bien Bien Si me quedaba mal También Ya Porque tú no tienes Conciencia Lo que hace Qué bien Entonces ahora viene La otra pregunta Que tiene que ver Con esa ¿Cuál es el mejor consejo Que le has dado A alguien Y cuál fue Esa persona De ese destinatario El mejor consejo Que yo le hago A alguien Como artista Como mago Ha habido Varia Varia gente No sé El mismo Raúl Camagüey Trabaja Trabaja Lucha Sacrificate Es un consejo Y lo ha cumplido Y Trabajar Trabajar Y perseverancia Ese es el mejor consejo Que se puede dar Qué bien Abajo En el salio Y persevera Y Otro consejo Que yo di siempre Si quieres ser Un buen mago No te fijes Solo en la magia Fíjate En las demás Manifestaciones Artísticas Que te van a enseñar Mucho a la hora De tu pensar Como mago Qué bien Lo mismo viendo Una película de cine Por qué esta escena Va aquí Por qué ponen Esta música Con este movimiento En esta escena Por qué termina así Por qué empieza así Eso te abre Un diapasón En tu mente Que a la hora De tu montar Tu número Dominas más Tu montaje Lo logras mejor Muy bien Muy bien Aquí en el chat Me está diciendo A Janet O Janet No sé ¿Cómo se dice? Mi hermana Ah tu hermana Dice te quiero Mi hermano Ah sí Felicidades Es una gran entrevista Y como siempre digo Eres el mejor mago del mundo Después de tu maestro O sea Nuestro papá Después de tu padre Felicidades Felicidades de tu hermana Entonces aquí tengo Otra Tengo a Odette Y Marcel Que te están diciendo Muchas felicidades Mago Yoslan Excelente artista Y amigo Sigue cosechando éxitos Dos grandes artistas También amigos míos De los cuales Comparto mucho También De conceptos De espectáculos De arte De circo Te cambiamos mucho También Nos vemos a menudo Casi todos los días Dos grandes artistas Aquí tengo a Roberto También Que me parece que es Roberto De República Checa Que dice que tienes Mucha razón Cuando estuviste hablando De Hace un ratito Ahora no caigo Pero Y aquí tengo también A Jaime Luis Duarte Que Cuando lo impresionaron Embaradero en el hotel Espérate Déjame leer Ok Dice que Dice Pregúntale Jaime Luis Duarte Dice Pregúntale Cuando lo impresionaron Embaradero En el hotel Sol Sirenas Y del mazo De acrílico En la mano Y se está riendo Él Cuéntanos eso Cuéntanos eso A ver Sí El número El número El paquete de cárter Yo lo conozco Sí El Omnitech El Omnitech Es el nombre Sí yo sé cuál es La primera vez Que lo vi Me impresionó Pero lo que más Me impresionó De este fenómeno Era No sé si lo recuerda Que Trabajaba con siete paquetes de cartas Vamos a decir Siete mazos de cartas Sí Conoces el número Del mazo de cartas Que se mete el estuche Sí correcto Y se aparece Sí, sí, sí Correcto Sí Es de que se utiliza Que detalle En todas las cartas Cada que saca Un mazo de cartas Lo sacaba De ese estuche Ya Trabajaba Para al final De su actuación De Gloss of Magic Hacer el efecto De que se mete el estuche Dentro del mazo de cartas Dentro del estuche Y desaparece Ya Qué bien Qué bien Pero la idea era Por eso te digo Que hay que pensar mucho En un acto en general No solo en la magia La idea era Que durante todo el acto Él usaba Un mazo de cartas Con ese mismo estuche Ya las personas Psicológicamente Están adaptadas A ver el mazo de cartas Y el estuche Y al final Te da un efecto Correcto Sí Va preparando Me iba a preparar Psicológicamente Del principio Para terminar con un efecto Y el pobre Se lo abrigó Siete estuche Para los siete mazos de cartas Era como si fuera El protector de las cartas Para al final Hacer un efecto Qué bien Qué bien Muy bien Una moraleja ¿Tienes? Para mí fue una moraleja Muy bien Te comento que aquí Me dice Josep Que dice que está orgullosa De los dos magos Que tengo en la familia Muy buena entrevista A mi hermano Te quiero mucho Gracias igualmente Les quiero decir A los que tengo aquí en línea Que si quieren preguntar algo Me lo pongan en el chat Y yo se lo voy a ir preguntando En lo que estoy hablando Con Jorlan Ya yo terminé Con las partes De las preguntas mías Y enseguida voy a Yo voy a poner aquí En Gallery View Para que se vean todos Y lo primero que quiero Lo primero que quiero pedir Es un aplauso Para todo el mundo Voy a abrir los micrófonos Para que se oiga Todo el mundo Aplaudiendo ahí A Jorlan Aplauso para todo el mundo Ok Déjame Saludos a todos Espérate un segundo Un segundo Déjame volver a ponerlos en mute Porque si no Me voy a No se entiende nada Ok Aquí tengo a Jorlan Micrófono abierto Jorlan Tóca tu micrófono Jorlan Un momentito Ya Ok Ahí creo que tengo A todo el mundo en pantalla Si alguien tiene alguna pregunta Las voy a ir leyendo Los voy a dejar así En los cuadritos Para que se vean Por favor si quieren Conecten sus cámaras Conecten sus cámaras Para que se vean Estoy esperando Que me manden algún mensaje Por aquí Si no tengo mensaje Seguimos hablando Aquí tenemos al Tengo a Jimmy Tenemos a Raúl Ah me levantó la mano Tu papá Un momentito Deja de ponerte a Luis Ahí yo Ahí viene a regañarte Arriba Luis Ese es mi mayor crítico Arriba Luis No vamos a ver Mira vamos a ver Vamos para allá Sí Mayor crítico Claro lógico Voy contigo ¿Ya? Sí sí Tú estabas Tú estabas en el micrófono Sí Vale bien No es que seas un mayor crítico Como su padre Al fin Pues claro Yo le digo las cosas buenas Y le digo las cosas malas Yo estaba haciendo Una entrevista ahora Que bueno Que de hecho O sea de paso En todo lo estoy haciendo Tengo una libreta Que voy anotando cosas Que después Hablaremos personalmente Él y yo ¿No? Claro Termine esto Pero Que quiero decirle Que me Te felicito Yorlan Has hecho una entrevista Que a mi entender Magnífica Generalmente Muy bonita No te feliciste un poco ¿Eh? No te puedo decir Tampoco No te puedo decir Me hijo De verdad lo digo No te puedo decir Me hijo Pero Me ha gustado La entrevista Me ha gustado Después hay cositas Algunas cosas Que después Lo conversaremos Personalmente ¿No? Pero no Pero no Es que sé Que te vaya a dar A tu oreja No, no, no Es un detalle ¿No? Pero Muy buena La entrevista Me gustó De verdad Que me gustó Bastante Muchas gracias Luis ¿Qué voy a decir De Yorlan? Para mi Mi mejor Yo soy su referencia Pero es mi referencia Ahora es el que me enseña A mi Que cosas Fíjate tú Como es Así que mira Sigue por ese camino Yorlan Que va bien Mi hijo Gracias Luis Te quiero Si me dices lo contrario Recoge y vámonos Candela Aquí tengo a Ernesto Me levantó la mano Ahí Abre tu micrófono Yes ¿Me oyes? Sí, sí Se oye ¿Se oye? ¿Me oye? No, quería decirle Hola Yorlan Soy muy contento De verte De participar En tu entrevista Bueno Ya tú sabes Que en Europa Se abre todo Desde ahora en adelante Será más difícil Conectarse Soy muy contento De participar De participar A la tuya Y decirte dos cosas Decir esto A las demás personas Yorlan y yo Somos amigos De muchos años Ya A veces nos hemos perdido De vista Nos hemos encontrado Otra vez La cosa bonita Es Ah, un detalle Que a lo mejor Ni él mismo se recuerda Cuando yo fui De Santiago A La Habana Que después Tuve un poquito De éxito Que trabajé En La Mesón El Parisien Pero el primer trabajo Que yo recibí En La Habana Realmente me lo dio él A lo mejor Ni tú se recuerdas Un día llegué A La Tasca Ahí donde tú Estabas trabajando Y Que te dijeron No, no, no El mago que yo quiero Aquí es Yorlan Si tú quieres trabajar Aquí tienes que dejarte El pelo largo Sí, sí, sí Es verdad Al final me dejaste Ahí mismo Porque trabajé Ahí mismo Sí, sí Después te quedaste ahí Sí No sé No sé cómo lo convenciste Pero me diste el trabajo Y bueno Yorlan siempre ha sido Una persona así Espontánea Natural Seguramente No es perfecto Como no hay nadie Pero es una persona Dispuesta Rápido A ayudar Al amigo Me gusta Yorlan Que Que una persona Que se pueda hablar Lo que no te gusta Lo bueno Y lo malo Y todo Y al final Siempre quedábamos amigos Y el otro día El sol ha salido Y ya es otra cosa Podemos hablar de todo Con una facilidad grandísima Hasta de las cosas Que no somos de acuerdo Eso es lindísimo Eso es muy lindo Gracias, gracias Es un profesional Un profesional Yo lo quiero mucho Me gusta mucho su magia Ah Un secreto Que no sabe nadie Yorlan Es mi banco ¿Sabe qué quiere decir? Mi banco ¿Cómo es banco? Hay cosas En mi banco mágico Hay cosas Los secretos Los secretos mágicos Exactamente Los secretos mágicos Que no son públicos Yo tengo Algunas cosas Que he creado Que a lo mejor No he tenido tiempo Que yo pienso Que son muy importantes El único que lo sabe En el mundo Es él Sí, es verdad Que bien Que mira Con eso quiero decir Que ni que Dios quiere El día que se muera Maré famoso La verdad Fíjate Si le tengo un amor A Yorlan Como persona Como mago Porque en realidad Nosotros hablamos Nada más que de magia Hablamos siempre Solo de magia De poco, poco, poco De lo privado Fíjate Si le tengo un amor Muy grande Artístico a Yorlan Que para mí Es el banco perfecto Es la persona perfecta Pues si yo muero No lo sé Un avión que se cae Que siempre suceda Y ciertas cosas Que no quiero Que se pierdan En nada Él la sabe Así que Qué bien Qué bien Gracias Yorlan Gracias A ti hombre Confiar en mí Gracias Voy con Raúl Arriba Raúlito Prende tú Te puse ya A ver No, no Que no me toques El micrófono Ahí Ahí Bueno Oye Gracias René Gracias Mira De Yorlan Yo no puedo Hablar Todo lo que Porque Porque la entrevista Va a ser mía Vaya Rafael de Carlos Voy contigo La vida No me alcanza Para agradecerle Todo lo que Y entonces Quería hacer una anécdota Una anécdota Que me pasó con Yorlan Después de Tiempo De De práctica El tiempo que estuve con él Ensayando Y estas cosas Yo voy al Circo Nacional de Cuba Presento Una carta Y digo que soy un mago Que quiero presentarme Y me aceptan Para la audición Entonces me dicen Por la noche Oye la audición Está en el local Y Yo no tenía Aparato Para presentarme No tenía de nada Entonces Adquiro una motocicleta Yorlan Y me voy a Casear Yorlan Y recojo Los aparatos Yorlan Con lo que yo Siempre estallaba No me llevó El hermano De Rodolfo Entonces Estaba Cuando llego Está el jurado Y en el jurado De la comisión Era Yorlan Y entonces Le dice El director Del circo Que estaba Y le dice A mí me parece Que esos aparatos Yo los conozco Yo en una época En Cuba Que yo fui Miembro del Tribunal Nacional de Evaluación Del circo Yo evaluaba Mago Evaluaba Trapecista Malabarista Y estaba evaluando A Raúl Camagüel Con mis aparatos Y nadie lo sabía Que yo Toda la vida Él Yo lo he perseguido Toda la vida Desde los 19 años Andas persiguiéndolo Sí, sí, sí Mira Esto es un ejemplo Raúl Camagüel Es un ejemplo De lo que yo Estaba hablando ahorita Que Tanto en la magia Como en la vida Para triunfar Y que se es perseverante Hay que perseverar 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 Raúl Camagüel Fue a mi casa A La Habana Mi padre En Matanza Le había dado una carta Habla en La Habana Con mi hijo Que te va a ayudar Que se yo Y me daba una carta De puño y letra Para que yo le ayudara Yo estaba trabajando Con aquel momento En el Caribe De La Habana Libre Llegaba a mi casa A las 8 de la mañana Y me costaba Dormir a las 8 de la mañana Y Raúl Camagüel Llegaba a las 8 y media Para que le enseñara magia No joda Y se llevaba En el portal De mi casa Hasta las 3 de la tarde Que yo me levantara Para que yo le enseñara Voy con el otro Me preguntó por el micrófono Muchas gracias Raúl Rafael de Carlos Si alguien quiere hablar Si quieren hablar Me levanta la mano Porque si no Yo no sé Quien quiere hablar Yo voy más o menos Marcando ahí Arriba Ahí está Rafael de Carlos Hola ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, correcto Bueno, conozco Gracias René Es la primera vez Que hago la intervención Porque La semana pasada Yosla me había avisado De esta reunión Tan bonita Pero yo había tenido Unos problemas Con el teléfono Se me había roto Y tenía Zoom Pero después En el nuevo teléfono Lo tuve que volver a hacer Y bueno Por eso me perdí La entrevista de Luis Que quiero darle un saludo Y Luis Luis para mí Lo conozco Luis fue profesor mío En séptimo grado Wow Te puedes imaginar Antes de yo ser malabarista Ni tener idea De tirar tres pelotas Ya yo lo vi a él Haciendo Haciendo la delicia Que hacía con el reloj Que le robaba el reloj A los estudiantes Y hacía las magias Y bueno Y luego creo que fue Ernesto ¿No? Ernesto Ernesto la semana pasada ¿No? Ernesto fue la semana pasada Sí Y también me la perdí Bueno Por ese lado Lo siento Y decir a Yorlan Que la entrevista Estaba muy buena A mí me es curioso Porque yo hablo con Yorlan Casi todos los días Es verdad Todo lo que ha dicho Es verdad Doy fe de eso Y durante la entrevista He estado viendo a Luis Y ha apuntado muchas cosas En el papel Ok Creo que tiene Una libreta llena Eh Luis Yo te he estado mirando A ti casi Más que Y nada Darle saludos A todos los magos Que he visto por ahí A los que conozco A los que no conozco A Ernético A Fizz Al padrastro de Yorlan Que también anda por ahí A Omar Y todos los demás Que no conozco Y nada Y creo que ha sido un éxito ¿No? Este tipo de Gracias ¿Eh? Ha sido un éxito Gracias Gracias Y yo voy a tratar De que me den El contacto tuyo Para que no te pierdas Ninguna reunión más Te lo mando directo A tu WhatsApp Este es el mejor Malabar de este mundo Y siempre ha sido Un aficionado a la mano No, la magia la consumo Pero no la practico No sé hacer Ni nada Nada Muchas gracias Rafael Nada A ustedes Un abrazo Tengo aquí A Daba Y después va Ingrid Que me preguntó Hace ratito A ver Daba Hola, hola ¿Me escuchan allí? Sí, sí Se oye Bueno Primero Saludar a toda la comunidad De magos Cubanos A muchos que conozco Les mando un abrazo grande Y a los que no Nos estamos conociendo ahora Y decirles que no me estoy tratando De perder ninguna Están buenísimas Estoy con Seba Mi hijo acá al lado Y le estaba diciendo Justamente Fíjate Cómo comenzaban En aquellos tiempos Y ellos tienen Todos los elementos Tienen todos los medios Y la pasión Que le ponían Allí Así que Yoslan Te felicito Siempre uno te escucha Y ven cómo En cada sector Del mundo La gente Hace su maga Así que te mando un abrazo Y encantado de conocerlos Y bueno Espero que con mucho Nos crucemos Gracias Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Gracias René Gracias Daba A él Me pregunta ¿Dónde se me Aquí está Tengo a Ingrid A ver Abre tu micrófono Ahí ya Hola Hola a todos Yo realmente No quería hablar Porque yo tengo Un poco de miedo Escénico No, no te preocupes Que solamente Hay treinta y pico Personas mirándote No te preocupes No te de miedo Bueno Algunos los conozco Algunos no Saludos para todos Esta idea Me ha parecido Fantástica La primera vez Cuando me hicieron Entrevista A mi papá Yo estaba trabajando Solamente pude ver Un poquito Me pareció fenomenal Y bueno Ahora mi hermano Genial quedó En entrevista Aquí seguiré Mirando las entrevistas Poco a poco Que las vayan haciendo Y nada Felicidades A mi hermano A mi papá Muy buena entrevista Y nada Felicidades a ti Por esta maravillosa idea No, gracias a ustedes Por estar aquí Atendiéndome Y nada Saludos para todos Ok Omarito Abre Omarito Ahí está Dímelo Aquí estamos Dale Ahí está abierto El micrófono Se te Habla 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 ahí ¿Qué te puedo decir De Orlando? Se está cortando Tu llamada Omar Yo no lo conocí Omar tu teléfono Tu teléfono Mi teléfono Mi teléfono es soviético Quítate de wifi De wifi Ya está quitado Ya estoy quitado Ah, ok Dale Dale Ahí tengo a Jaime Luis Duarte También Ok No Hay algo ahí Que no está bien Omar ¿Qué te voy a decir De Orlando? ¿Me oyes? No Hay algo raro ahí En tu conexión Hay algo raro En tu conexión De parte de Cerruchín Hermano de Pinal de Río Y fue a casa de Luis Para que le montaran Lo que iban a hacer Para la competencia En la FEU Ahí es donde yo Hago el primer encuentro Con Jordania En esa semana Y siempre estábamos Y siempre estábamos Con un tico Y yo Y me hablaba Y yo le hablaba Y me hablaba de magia Ya yo había ido Al primer arredito mágico Ya tenía cierta experiencia Y entonces le hablaba Y yo Y usted sabe Que a veces los hijos No nos Vaya O preferimos no O nos vamos guiando De hecho me pasó A mí con mi hijo Por un amigo Del padre Que por el mismo padre Entonces iba mucho A mi casa Y siempre estaba En la maña conmigo Y yo estaba en ese momento Con Yo tenía una suerte Yo A mí Yo en esa época Había un elemento Que lo quería convertir En una rutina Entonces mi primera rutina Fue la de copa Y después lo hice Después fue la de Tauro Que quería hacer La rutina de Tauro Y eso entra Y Orlando Y le digo Coño con este elemento Que está bueno Que mira Se le puede hacer un shell Esto Y ahí entonces Él elaboró Y fabricó la mesa Yo le diseñé la mesa Él la fabricó La diseña la mesa Era tuya Sí Fabricó los castillos El desordenamiento De los castillos Y entonces Después yo Recuerdo Que se me ocurrió Una rutina A partir de un regalo Que me hicieron Con una lámpara Una lámpara japonesa Que se cierra Que era pavela Y hice una rutina De lámpara Por primera vez en Cuba De lámparas encendidas Electrónicamente Con batería En aquella época Esa rutina la hice En ese evento Y más nunca se hizo Eran dos o tres lamparitas Y unas cartitas De una con carta Bueno en fin Que la vida De Ornán Mágica Yo la conozco Fue partícipe De su formación Y formamos un dúo El dúo Los flamantes Los flamantes Los flamantes Así se llamaba Yo le puse Un tipo que pasó Y un carro Dijo Que es lo más flamante Un tipo lo vi Y dije Coño Que bueno está el nombre Ese para el dúo Que no era un dúo Era un trío Porque estaba Teresita Con nosotros Éramos tres Hay una foto Que quizás Quizás Yo la pueda mostrar A ver puedo Si si Dale Mi vida Te he comentado Mi vida Así por arriba Un poco No hay muchas cosas No me acuerdo Pensé a hablarte De cuando empecé La magia Tuve el privilegio Primero de conocer A Cerruchini A Mago A Cargoba En suplendor A Mago Aira A Alberto Cuyal Al profesor Cruz Pero bueno Mi vida Mágicamente hablando Estaba vinculada A dos personas Bueno a tres Mi padre Indiscutiblemente Pero bueno Y a Ernesto Por un lado Y a Omar Por el otro Mi inicio Y mi carrera Mi primera parte De mi carrera artística Estuvo vinculado A Omar Le digo Que hicimos zapatos juntos Dormíamos juntos Y no piensen mal Cuidado Lo de dormir Yo lo edito Yo lo edito Yo costo Y no te preocupes Hacíamos magia juntos Y hicimos el trío De lo flamante Que fue En aquella época Revolucionamos un poco El performance La puesta en escena De hacer magia En el escenario Con coreografías Con coreografía Música Moderno Y trabajamos En los mejores escenarios Y fue mi guía Y en circo En el circo También Voy a abrir el micrófono Luis Gracias a Omar Mágicamente Ha estado Mi padre Omar Y en este plano Así desde el principio A fin Son así De los tres pilares Que yo he seguido Así que Que he tenido que ver Los tres magos Que más ha tenido que ver En mi vida Tu papá quiere decirte algo Y creo Dale Luis No, muy cortico Muy cortico Que ahora que Omar Ferrer tocó el tema Sí Mira Creo que en YouTube No sé Yo sé que en las redes sociales Está Que hay un pequeño video Que aquí lo mandó Y se rescató Del trío este Que ese trío de Omar Yolanda Y Teresita Fue espectacular Aquello Oye Yo cuando vi aquello Trabalando los mejores cabalés De La Habana Fíjate Un tío trabajando Los mejores cabalés De La Habana Y aquí fue Espectacular Una puerta en escena Bailando Los tres Con una Mezclar una La magia Con la danza Y aquí fue Mira Lindísimo Y ahora Recuerdo eso Y es importante ¿Me entiendes? Ya Cedo la palabra A la otra gente Ok A quien Hay una pregunta En el estilo Algo Director de cruceros Ah sí Dice Que si fuiste Director de cruceros Sí En algún 17 años 17 años Mi carrera En los cruceros Fui de todo Fui director de cruceros Fui animado Ahorita Me preguntaste Uno de los Lo más que me había pasado Así en la magia Yo naufragué En un crucero Fíjate 17 años Fui director de cruceros Y naufragué En un crucero también Salí con mi ropa Perdí toda mi magia Mi material Y todo Y sí En los últimos años Llegué a ser director de cruceros Ok Aquí hay una pregunta De Grace Hechicero Es Libán Que está por allá Por Cancón Y me está diciendo Que te pregunte Si te hicieran un homenaje ¿Qué te gustaría Que se mostrara De ti? De tu persona Y a qué magos Te gustaría ver presentes En ese homenaje Y un saludo Te manda Gracias hombre A ver Qué magos Me gustaría ver presente Primero los tres Que he hablado ahora Los que hemos mencionado Ahora Que es los que Los magos que más han compartido Mi vida Mi vida Artísticamente hablando Padre Estaban ahí Estaban ahí En el sillón Dándome balance Y el viejito Hablando Con toda su sabiduría El profesor Cruz Albertini Aquella generación de magos Que yo era niño Y admiraba mucho Qué bien Esos son Los magos Que estuvieran ahí En ese homenaje Nos quedan menos De 10 minutos Si alguien más Me quiere preguntar De los que no han contestado Hablado nada Me levanta la mano Por favor A Cerax Ok Fue el primero Que me levantó la mano Arriba Magos Cerax No No me deja Tienes que tocar El micrófono tú Te estoy tratando De un mute Pero no me deja aquí Venle aquí Ahí, ahí Ahí está Ahí está Cerax Hola Yoslan, ¿qué tal? Hola, saludos maestro ¿Te puedo hacer una pregunta? Venga ¿Cómo llevas casi Una hora y media Con la entrevista Y no has podido Echarte un cigarro? ¿Cómo lo llevas? Fatal Esa era mi pregunta Un abrazo amigo Gracias Cerax Aquí tengo a tu hermana Yuset Dice que fue la que empezó Contigo en la magia Sí La que sale en la foto Que pusiste Es la foto de esa Que está Usted chiquitito Oh wow Te está mandando Fue mi primer asistente De magia Tu primer asistente De magia Bueno Señores Creo que Nadie más quiere preguntármela Ok, perfecto Entonces creo que Llegamos al final Creo que llegamos al final Voy a hablarle Un micrófono un momentito Voy a hacer la foto oficial Por favor Prendan la cámara Prendan la cámara Todo el mundo El que tenga la cámara Que voy a hacer una foto Después yo las vendo Por internet Que diga Me equivoqué No, yo las regalo Atienda a todo el mundo ahí Chin, chin Ahí está Y voy a abrir Y voy a abrir un micrófono Por lo menos Para que se oiga Un poco de bulla Bueno Yo antes de terminar Ah, dale, dale Yo la Me gustaría Agradecerte Una vez más Esta genial idea Que has tenido Porque así vamos Todo el mundo Para que por lo menos Se oiga El aplauso Bien grande Para esta gran Persona Y profesional Muchas gracias A todos Y Gracias Yorlo Muy bueno Yorlo Muy bueno Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Estén atentos A nuestras noticias Muchas gracias Por confiar en mí Nos vemos Gracias Un abrazo Un abrazo